Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G y en este vídeo voy a enseñar como instalar la Oxygen OS es un port del OnePlus 5T, o el OnePlus 5T como queráis llamarlo bien, yo la última ROM que subí fue la Google Pixel Experience y la verdad que quedé encantado porque la velocidad que trae es descomunal es totalmente stock y la verdad que me ha gustado muchísimo yo os voy a enseñar como instalar esta ROM sí que es verdad que he tenido algún problemilla como por ejemplo la cámara aunque se puede solucionar instalando otra cámara como por ejemplo la Gcam o la cámara de Lineage OS ¿qué pasa? no sé si ya la instalé en su día, fui toqueteándola y tampoco es que, salvo quitando la cámara, me gustase en ese sentido había cositas que sí, me llamaban la atención y otras que no pero para la gente que tenga curiosidad y quiere instalarla pues bueno, os voy a enseñar como funciona y como se instala lo de siempre, nos vamos a backups y hacemos un backup de todo nuestro sistema de la ROM que tengamos actualmente seleccionamos donde queremos hacerlo y deslizamos, hacemos un swipe bien, una vez hecho esto nos vamos a wipes y marcamos lo de siempre advanced wipes, es dalby, caché, data, system y vendor una vez hecho esto le damos a swipe y formateamos el dispositivo bien, luego después de esto nos vamos a install y yo voy a ir a una carpetita donde ya tengo instalados los archivos donde ya tengo pasado a la memoria interna en este caso a la micro SD, los archivos que serían estos que estáis viendo aquí que es la ROM, en su versión la que estáis viendo aquí que seguramente cuando veáis este vídeo dentro de 3 meses habrá salido una ROM nueva y el disable force of encryption para que no te encripte los datos y para poder instalarte Magix bien, lo primero que vamos a hacer es instalar la ROM vamos a deslizar y vamos a esperar cositas que me han pasado con esta ROM, ¿vale? porque ya os digo que yo cojo y muchas veces hago pequeñas observaciones y cosas que me gustan y cosas que no, ¿vale? de hecho tengo aquí la tablet, ¿vale? con las chuletillas donde os apunté las cosas que me gustaban y las cosas que no bien, cositas que me han pasado cuando por ejemplo se ha iniciado por primera vez la ROM se quedaba mucho tiempo en el logotipo en el logotipo que vais a ver luego de OnePlus después se pegaba o sea, después hacía como un intento de arranque para que tú pudieras meter la cuenta de Google y ponía un segundo y luego volvió a traer al logo o sea, era una locura ¿qué pasa? no sé si volverá a pasarme, ¿vale? si me pasa, pues bueno, espero que sí porque así puedo deciros oye, pues se soluciona así y a tal, ¿vale? no es el típico vídeo que hago 500 cortes y si tú te comes por ejemplo algún problema pues te dejo con la pregunta ahí en el aire sino que lo vas a ver como lo soluciono y en tiempo real bien, cositas que me han gustado de la ROM ahora os lo voy a comentar mientras se inicia voy a hacer un wipe cache le damos hacia atrás y le damos al Disable Forcer Encryption bien, cositas que tiene tiene gestos, ¿vale? o sea, la ROM tiene gestos son distintos a MIUI ya sabéis que MIUI, por ejemplo si tiras de aquí hacia arriba sale la aplicación de las recientes si le das un toque es como si fueras al menú de inicio y si deslizamos de izquierda a derecha pues tenemos el atrás de la aplicación ¿vale? aquí es muy distinto aquí esto funciona igual si tiras de aquí hacia arriba y dejándolo mantenido te lleva a las aplicaciones recientes si le das un toque se salta a la pantalla del Home pero para ir atrás tienes que jugar con estas dos esquinas que es un toque aquí o un toque aquí ¿vale? no juegas con los laterales sino directamente si quieres volver es un toque un toque un toque o un toque un toque un toque ¿vale? bien vamos a dar wipe vamos a quitar esto y reboot system esto como os digo es opcional ¿vale? siempre si no queréis la aplicación que siempre salta podéis desmarcar las opciones y darle a download install yo me da igual bien cositas la barra de navegación se puede cambiar y se pueden cambiar también de lado por ejemplo si aquí sale atrás home y recientes podemos poner atrás home y recientes podemos cambiar el orden este es el logotipo que os digo yo ¿vale? que es el logotipo el boanimation de el oneplus espero que me salga bien y sea lo más corta posible el vídeo ¿vale? me gusta hacer vídeos largos y así deciros cómo funcionan todas las cosas si no bueno pues ya os digo que si pasa algún problema pues lo solucionamos juntos y ya está bien tiene gestos con la huella dactilar ¿vale? podemos con la huella dactilar si bajamos la huella podemos bajar la barra de notificaciones o sea yo por ejemplo le doy a la huella dactilar y la barra de aquí abajo se bajaría ¿vale? tiene gestos esto creo que pasaba en el MIA1 si no me equivoco y es de agradecer porque gustaba esa función aparte poder toquetear con un botón y hacer la fotografía si tenemos la cámara activada y demás tenemos doble toque para despertar y tenemos pantalla ambiente pantalla ambiente es cuando te llega una notificación véase por ejemplo un whatsapp la pantalla se queda totalmente negra sale el icono de whatsapp en verde y sale las letras de lo que te han puesto oye vamos a quedar mañana y salen las letras rollo always on display de samsung más o menos ¿vale? para que nos hagamos una idea pero no se queda totalmente encendido no es que tú tengas el terminal puesto en la mesa y esté todo el día puesto el reloj sino que directamente se enciende con la notificación y te salta la hora te salta el whatsapp y te salta el texto está muy bien la verdad que me ha gustado y es personalizable si te metes los ajustes bien el volumen de las llamadas y de notificaciones no se pueden separar vienen unificados eso no me ha gustado absolutamente nada bien una cosa que sí me ha gustado es que tiene encendido y apagado programado por ejemplo te acuestas a la 1 de la noche y pones que el teléfono se apague a la 1 y se encienda a las 10 esto es una opción que poco a poco ha ido decayendo pero funciona ¿vale? es la opción que la tenemos dentro de los ajustes creo que es de accesibilidad o de seguridad no me acuerdo ahora mismo tiene actualizaciones OTA ¿vale? cuando te llegue una actualización OTA va a saltar al TWRP y se va a instalar ¿vale? no tienes que hacer absolutamente nada más allá de aceptar que quieres la actualización tiene desbloqueo facial que nos lo va a pedir cuando iniciemos el dispositivo si es que arranca algún día y tiene la galería del OnePlus o sea está bien ¿vale? a lo mejor hay gente que odia la galería de MIUI pero yo por ejemplo el editor que tiene fotografía MIUI interno me gustaba entonces bueno es una galería normal y está bien carece de algunas funciones como por ejemplo a lo mejor mover archivos o copiar archivos pero bueno es una galería al uso bastante normalita bien una cosa que no me ha gustado que odio con toda mi alma es que trae muchísimas muchísimas aplicaciones de Google yo creo que trae tantas aplicaciones que no se han inventado y están en el terminal o sea es increíble porque está petada de aplicaciones de Google no sé por qué pero es demasiado yo creo que aquí el desarrollador ha podido coger un poquito decir oye pues vamos a tirar a quitar por lo menos la mitad pero bueno esto es lo que decía sale la pantalla de arranque pero cuando yo lo de empezar la primera vez que lo instalé se quedaba en un segundo un segundo un segundo y volvía al logo inicial ahora mismo no ha pasado así que estupendo bien bien podemos configurar la fuente poner RobotoSan que en este caso o sea RobotoPerdón que es la fuente oficial entre comillas de Android y podemos poner la del Oneplus que se llama Slate ¿vale? en este caso vamos a ponerla vamos a intentar tener la apariencia del Oneplus ¿vale? vamos a ver a la siguiente condiciones de uso le vamos a aceptar venga aquí sí que te acepto le damos a acuerdo de acuerdo esto es peor que cuando vas a entrar en Mercadona para firmar un contrato te piden millones de cosas vamos a configurar como nuevo aquí me lo voy a saltar porque bueno en verdad no me lo voy a saltar porque la última vez me lo salté en la otra ROM y prefiero que sea todo esto así que voy a cortar un momento voy a poner la clave de mi Wi-Fi y vamos a continuar vale ya hemos puesto la clave del Wi-Fi insisto perdonadme por la iluminosidad pero es que cuando se ilumina la pantalla muchísimo no lo capta la cámara vamos a saltarnos todo esto y ahora bajaremos un poco el brillo para que lo veamos vamos a poner aquí Market bien vamos a siguiente y esto es lo que decía vale intenta usar el desbloqueo facial en este caso yo no voy a utilizarlo pero que veáis que está la opción vale de ponerlo permitir nada aquí nada y aceptar no gracias esto a mi es que cuando intentas ir a la pantalla y te piden tantas cosas a mi esto me mata permitir el launcher acceder a las fotografías permitimos voy a bajar un poquito el brillo estupendo esta es la ROM vale que pasa que os va a explotar la vista ahora cuando veáis la cantidad de aplicaciones que traes es increíble si que es verdad que bueno el launcher mola se pueden instalar iconos paquetes de iconos etc pero bueno eso no quita que tenga muchísimas cosas la búsqueda de Google Google Chrome Google Drive Duo Fotos Gmail Google Google Pay que lo veo absurdo porque creo que es utilizar el NFC el Redmi Note 1 tiene NFC Google Maps Notas creo que también que creo que es Google Gips si no me equivoco Play Music Play Película Play yo que sé Play de todo Playstation también yo que sé detrás de todo es increíble a mi esto es una cosa que me agobia bastante porque son muchísimas aplicaciones pero bueno ya os digo que dentro de eso pues bueno si os gusta a vosotros lo estoy viendo si no pues vais a tener que coger y a través de una aplicación con root vale que desinstalar todas las que queráis o inhabilitarlas pero bueno si nos damos a ajustes vale vais a ver que la apariencia obviamente ha cambiado vale y cositas así por ejemplo el deslizador de notificaciones que lo tenemos aquí fuera los botones que podemos cambiar lo que como os decía gestos y barra navegación los gestos como os decía son ahora desde esta esquina vale no es como mi bueno es de aquí de aquí no funciona sino que es desde aquí desde la esquinilla pero bueno son cositas a adaptarte botones encima dos veces abre la cámara o sea si dos veces aquí enciendes la cámara trae cositas voy a poner la barra navegación porque me estoy volviendo loco con el con el de esto aquí barra navegación fija también podemos ocultarla o sea tiene cositas tiene bueno podemos cambiar por ejemplo el toque largo cuando pulsemos algún botón cositas otra vez estoy aquí gestos deslizar la huella y dar para notificaciones hacemos esto debería de bajar la desliza hacia abajo encima del sensor de huellas para comprobar las notificaciones pues que quiere que te diga pues le estoy dando y no baja vale no sé si es que es después de un reinicio o algo no lo sé voltea para silenciar captura con los tres dedos que esto me lo pedís mucho también vale el que pulse y haga la captura a pantalla la tiene puedes dibujar cositas por ejemplo si haces un círculo pues yo que sé por ejemplo un círculo vale ajustes se supone que si hago un círculo abre supuestamente la cámara no sé si es así pero bueno el caso que tiene también para dibujar hace cositas bien más cositas en ese sentido trae cositas para cambiar la fuente como os digo al principio si queréis poner la de antes es más personalizable sí pero bueno como os decía por ejemplo la pantalla ambiente me gusta el tema de poder elegir las notificaciones como salen que esto es una cosita que antes no teníamos mostrar el mensaje también pues notificaciones nuevas vamos a activarlo también el tema podemos cambiar a oscuro aquí ya vemos que si se cambia a oscuro está aplicando el tema y debería de cambiarse a oscuro vale como estáis viendo ahora mismo en tiempo real no como la otra que instalamos la versión anterior de del pixel notificaciones enviar a pantalla también lo tiene o sea tiene muchas cositas que bueno que en principio pues molan y demás y seguramente alguna más que verás que digas oye esto esto me mola esto no lo teníamos en el otro y esto me mola a ver si encuentro lo de mira aquí encendido y programado por si queremos establecer una hora para que se enciende y se apague o sea que tiene cositas que están bastante curiosas pero a mí lo que me me mata es eso es la cantidad de aplicaciones que tiene de Google es increíble vale que si que es verdad que luego instalas cualquier aplicación y puedes quitarla como por ejemplo Link2SD y a través del root con Magix que no lo hemos instalado pues se ve que podemos quitarla toda pero que es un engorro tener que ir una por una la ROM ya os digo funcional es funcionar funciona todo vale pero bueno es eso es lo que os comentaba es no sé cositas una cosita que no me había funcionado era la cámara no sé si va a funcionar y si no funciona la solución es instalar Magix o sea volver al TWRP a través de la combinación de botones volumen alto volumen ID y power vale cuando está el teléfono apagado y flashear Magix y instalar por ejemplo la MIUI Mod Camera para las ROM AOSP que os dejaré seguramente en la descripción el mod cual es porque yo creo que cuando la instale no funciona para la cámara no sé si hoy pues va a ser el día que sí funcione permitir hacer sí vale pues mira tiene toda la pinta de que sí funciona ah no no funciona no funciona hay un postergear y no funciona vale error desconocido no tiene sentido vale mira ahora se ha hecho la foto vale pues funciona cuando quiere también os digo que tengáis cuidado en ese sentido porque funciona cuando quiere pero yo mi recomendación es que utilizáis la MIUI Mod Camera para OSP o la Gcam o cualquier otra de Google Play la que queráis así que bueno yo creo que no puedo deciros más nada pues básicamente ajuste del home o bueno cositas que trae paquetes de iconos el launch que trae oficial y poco más si os gusta la ROM pues bueno ya os digo que es muy sencillo de instalar no tiene misterio lo que sí te vas a tener que pegar por lo menos una orilla para quitar todo esto que estáis viendo que no te importa pues nada pues no te he dicho nada así que nada chicos espero que os haya gustado el port del OnePlus 5T OnePlus 5T y nada si tenéis alguna duda algún comentario dejádmelo en el vídeo y os responderé encantado un saludo y hasta la próxima hasta luego